Hola, vamos a poner un poco de rock a este Quilmens, somos No Lo Soporto No sé si romper las tigueras o compran de los vestidos No es fácil pensar en lo que hice o no hay que dejar de ser No sé si romper las tigueras o compran de los vestidos ¡No sé! 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 ¡No sé ¡Gracias! ¡Gracias!